¿Qué pasó lagarticos? ¿Cómo están? Pues esta noche tranquila y serena vamos a dejar estas instalaciones, mi casa que es su casa, vamos a dejar resguardada bien mi moto, mi vehículo para que hagamos un viaje al país de Colombia donde ya me esperan mis amigos para rodar y conocer este bello país. Así es que con estas imágenes damos inicio al vídeo de El Profe y un viaje a Colombia. Así es que ahorita los veo. Bye. Y así abordando el avión que nos llevará a Colombia damos inicio a este vídeo. Espero les agrade y nos vemos en Colombia. Bye. Bien, y aquí estamos ya en el aeropuerto, en el avión que va a Bogotá en este viaje que estamos haciendo para el canal de YouTube del Profe. Y aquí está. Y estamos próximos a despegar. Así es que estamos en contacto. Bye. Y aquí está. Y aquí está. Aterrizando en la ciudad de Bogotá. Bien, y aquí estamos en camino a migración en la ciudad de Bogotá. Y ahí vamos. Miren en el aeropuerto. Aquí estamos. Y vamos en camino. Así es, Avianca. Bien, y qué creen mis queridos lagartijines. Estoy aquí en esta casa donde se grabó la novela de Betty la Sea. y estamos aquí en esta casa donde se grabó la novela hace ya algunos años de Betty la Fea y no podíamos pasar desapercibido, llegar a este lugar, aquí está la casa, Betty la Fea, así es que mis queridos lagartijines, ahí estamos, y aquí estamos en Bogotá y vamos a ver cómo amenizan el lugar aquí. Y así, teniendo de frente los edificios de esta ciudad. ¿Cuánto tiempo tiene tocando aquí? Es para un canal de YouTube. Ah, un día. ¿Cuánto tiempo tiene usted tocando así? Un mes. ¿Un mes? Pero toda su vida ha tocado así, ¿no? Ah, el violín sí. ¿En Medellín? No, el violín sí. El violín sí. Pero ya durante varios años. Ok, ¿y cómo se llama su amiguito? Sopita. Sopita. ¿Cómo estás? ¿Eh? Muy bien. Qué bueno. Bueno, pues vas a salir en el video del canal de YouTube del Profe Biker. Ah, genial. Ok, gracias. Sale. Como Gustavo Dultito. Gustavo Dultito, en redes. Sí, puedes buscar en Instagram, en Facebook. Ok, gracias. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Cartagena, Colombia. Vamos a decir unas palabras para el video de este viaje del Profe Piker. Y me verán que no tengo prácticamente las... el chaleco ni nada, porque quiero tomar una remembranza de lo que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo queda. Y ahorita vamos a tomar la toma. Bye. Y seguimos aquí analizando. Y este es el hotel en el que estamos hospedados. Se llama Morro 3. Y este es el área de albercas. Que vamos a disfrutar el día de hoy. Para que vean cómo está el ambiente dentro de la alberca. Así es que... Así está. Así está bien el lugar. Y aquí estamos. miren la alberca y el lugar plácido junto con este hotel hermoso. Y allá están las playas. Así es que seguimos reportando. Y aquí estamos grabando la parte del jacuzzi. Y... aquí en Cartagena, Colombia. Y aquí está el mar. Aquí en Cartagena, Colombia. y vamos a hacer un acercamiento. Y cómo están las playas aquí en Cartagena, Colombia. Y vamos a ver... aquí en Cartagena, Colombia. Aquí está la gente. Aquí. Y seguimos... grabando. Bien. Y seguimos aquí grabando a... esta reina. No sé de dónde salió. aquí a las la muralla y a las ladies de aquí de cartagena bien que visitamos cartagena pero es muy interesante ver que todas las culturas tenemos algo en común y nos une la hospitalidad y por otra parte ya aunando un poquito en el tema del propio biker como ser humano quiero decirles que me encuentro muy contento de estar aquí aunque mi corazón extrañe esa compañía que no está vamos a tener que superar y vamos a tener que decidir en un momento que es lo que se va a hacer más adelante que estos viajes de placer para conocer otras culturas otros lugares también nos llaman un poquito a tranquilizarnos con el ambiente a mis espaldas está el mar del caribe el mar del caribe y estamos en cartagena colombia tratando de hacer una grabación de este hermoso país que nos ha tratado muy bien nos han sido muy nos han ayudado bastante en los lugares a recorrer en todos los lugares que hemos estado nos han motivado para esto pero también quiero comentarles que dentro de mi como un profe biker también hay un ser humano que siente y extraña algunas cosas de nuestro país principalmente y a veces la compañía del ser que nosotros queremos que por algunas áreas del destino no está contra nosotros pero la vida tiene que seguir y el corazón a veces se achacopala pero la vida sigue, la vida sigue y esa tristeza la tenemos que compensar con la motivación para seguir seguir en esta vida haciendo y trabajando es triste que las cosas tienen un ciclo y a veces se termina a veces cambia la perspectiva de la otra persona y uno tiene que entenderlo porque es la decisión y poco a poco va uno pensando que las cosas tienen que seguir adelante pero en el siguiente bloque voy a hablar sobre ya como el profe biker sobre nuestra experiencia ahí en Medellín con nuestros carnales el Chopper Antioquiano entonces vamos a hablar esto fue una parte personal donde quise comentar y hablar mi parte como ser humano no como el profe biker como persona entonces vamos a lo de bloque y ahorita estoy con ustedes wow hey, que paso Lagapus, como estan? pues estamos en este lugar tratando de grabar ahorita nocturnamente las experiencias de nuestra estancia aquí en Cartagena también quiero decirles que no quiero pasar por alto que hoy hace unas horas estuvimos aquí a mis espaldas está la alberca el Chapoteadero y estaban diacusi más atrás y estuvimos platicando mucho con una familia que venían de Bogotá y estuvimos intercambiando ideas, formas de hablar, culturas y es una familia muy amena al momento de platicarnos, aconsejarnos ellos se van el domingo desafortunadamente les digo que tengo una cabeza que no me acuerdo el nombre pero ellos van a saber quienes son aquí en este hermoso hotel llamado El Morro 3 donde nos encontramos a esas personas muy gratas, cálidas desde mi canal les mando un saludo les dije que los iba a saludar discúlpenme por favor pero el apellido que me dijeron de la familia no me llegó a la mente pero si quiero agradecerles los momentos de plática en cuestión de compartir comidas frases, el vocabulario el tipo de personas que hay y compartirlo las comidas con aquí en Colombia en especial Bogotá y me dio mucho gusto haber platicado entonces desde aquí les mando un abrazo y les dije que los iba a saludar así es que ahí se saluda y ahorita seguimos con la otra plática ya hice un video con mis amigos de Antioquia de Antioquia en este chopper Antioquia con el gallo que me dio mucho gusto conocerlo conocer a toda suplica raitear hacer un paseo por aquellos túneles grandes de 4 kilómetros y medio en la motocicleta y hoy estamos aquí y quiero agradecer en este en este video a todos aquellos que nos han echado la mano que nos han ayudado la gente es muy cálida la gente nos ha ayudado mucho a llegar a nuestro destino a lograr los lugares que andamos buscando cositas dulceras souvenirs pero quiero agradecer principalmente a las personas que han hecho posible porque este video salga lo mejor que se pueda y así esa noche dejamos la ciudad de Cartagena y volamos a la ciudad de Medellín donde hice el otro video donde estuvimos con mis camaradas de Antioquia con el gallo que ya lo mencioné vamos y veremos como estuvimos en Medellín y que lugares visitamos en ese lugar así es que nos dirigimos y volamos a la ciudad de Medellín ahorita los veo bye y que nos va a decir por dónde andamos vamos haciendo ruta de norte a sur en el metro hacia la estación la estrella y transmitió para el profe biker andrea en estas imágenes dejamos en la ciudad de medellín y volamos directo a la ciudad de colombia y seguimos informando qué pasó regalos cómo están pues hoy estoy ya para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de méxico y estoy aquí con unos amigos del grupo y me obsequiaron esta gorra que quiero que salga y agradecerles por su amistad así en este momentito nos platicamos estuvimos echando plática de las experiencias de quienes en colombia fueron ellos a cartagena y les agradezco para que salgan en el vídeo del profe y colombiano para el canal así es que muchas gracias saludos para pamela chávez alejandro malo héctor rito juan clarión este y nos vemos en la próxima convención gracias y ahí estamos a viajar a la ciudad de méxico en el vuelo de avianca con un tiempo de 4 horas con 35 minutos a la ciudad de méxico y este era el vuelo que tomábamos para ello y así estaba la cabina el día que volamos a la ciudad de méxico y estamos observando cuál era la trayectoria de la ciudad de bogotá en colombia a la ciudad de méxico y estamos observando la trayectoria del avión para llegar a buen destino a la ciudad de méxico y nos encontramos con un mal tiempo en la ciudad de méxico y bien vamos a observar cómo estaba el clima seguimos informando así el clima que estábamos presenciando para la llegada de la ciudad de méxico se veía lluvioso y un poquito de nervios porque la cabina o el avión se me liaba un poquito intenso pero seguimos en la trayectoria y ya más calvados aterrizamos en la ciudad de méxico para dirigirnos después a la ciudad de tijuana baja california y seguimos informando bien estamos por aterrizar en la ciudad de tijuana y fue un vuelo de 3 horas con 15 minutos y aquí estoy con mis amigos y estamos por aterrizar seguimos informando voy bien y aquí estoy con unos amigos que conocí en el vuelo de méxico tijuana y tengo el gusto de conocer a zaira y y samuel y ya se van a casar el reloj perdón y van a salir en el vídeo del profe y bogotá colombia un saludo el reloj perdón y el reloj perdón y la Y con estas imágenes estamos terminando nuestra travesía para conocer Colombia. Y estamos aterrizando en el aeropuerto internacional de la ciudad de Tijuana. Y nos vemos en el próximo capítulo del Profe Biker. Denle like y compártanlo. Nos vemos a la próxima. Bye. Lagartijos, este es el final. Nos vemos en el siguiente capítulo. Así que cuídense que ahí estamos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!